Compañera secretaria de la Comisión de Salud y Previsión Social, compañero Edgar Humberto Gascarceo, presidente de la misma comisión, querida compañera Iris Mora Vallejo, integrante de la misma. Saludamos la comparecencia de la compañera Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud, bienvenida, querida secretaria, junto con su equipo, que no tenemos la menor duda, tiene un auténtico, sincero y enorme compromiso con la salud de todos los quintanarruenses. Yo soy el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social también, luego entonces sí estamos muy interesados en el trabajo que realice esta Secretaría, no sólo por el tema sanitario, sino también por el tema laboral, que me parece a mí que hay que salvaguardar los derechos profesionales, laborales, económicos, salariales y sociales de los trabajadores de la salud. Bueno, iniciaré con mi intervención, señalando lo siguiente. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Por ello, usted, como responsable de aplicar, vigilar, formular, instrumentar, conducir, difundir y evaluar las políticas y programas sectoriales en materia de salud, seguridad social, asistencia social, salubridad y salud pública, con base en la legislación estatal y federal aplicable, además de conducir las relaciones con la federación para la descentralización de este tipo de servicios y otras actividades conjuntas. Por lo anterior, describo, la decimosexta legislatura le aprobó a la Secretaría de Salud un monto de 89 millones 723 mil 773 pesos, de los cuales el 30 de junio del presente, al 30 de junio del presente lleva de vengado 46 millones 402 mil 723 pesos, quedando pendiente por ejercer 43 millones 321 mil 050 pesos. Quiero aclarar que estos datos son de la Secretaría de Finanzas y Planeación y del portal de la misma. De igual manera, el sector salud también obtuvo un presupuesto de 4 mil 83 millones 394, 4 mil 83 millones 394 mil 267 pesos, a través de la paraestatal denominada Servicios Estatales de Salud. En Pero, dicha entidad le fue asignado una ampliación presupuestal por 2 mil 351 millones 23 mil 492 pesos, quedando con un presupuesto total de 6 mil 434 millones 417 mil 559 pesos, de los cuales lleva de vengado 2 mil 544 millones 12 mil 571 pesos, quedando pendiente por erogar 3 mil 890 millones 405 mil 188 pesos para este segundo semestre del año. En primer lugar, el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud se distribuyó a través de las siguientes denominaciones de programas presupuestarios. Programa presupuestario E-054, Infraestructura en Salud, 55 millones 696 mil 440 pesos. Pregunto, venía en el camino y venía siguiendo la transmisión, vine y estuve muy atento, pero además de la exposición que se dio, podría ampliar la información sobre este programa, por ejemplo, qué servicios otorga, debido a que no se encontró información consistente dentro del anexo estadístico de la GLOSA, si es para contratación de médicos o para el personal operativo de la Secretaría, puesto que para ello se encuentra el programa presupuestario M-001, denominado Gestión y Apoyo Institucional, que tiene la asignación de 19 millones 323 mil 211 pesos. Cabe destacar que la Secretaría de Salud tiene adscritos dos órganos administrativos desconcentrados, que son, número uno, la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo, que tiene un presupuesto de cuatro mil, cuatro millones, perdón, cuatro millones 326 mil 977 pesos, divididos en dos programas presupuestarios. Estos programas son, el primero es 030 Servicios de Salud con Calidad, que tiene un millón 723 mil 388 pesos. Pregunto, ¿441 asesorías nos cuestan más de un millón de pesos? ¿Qué tipo de asesorías son? Es la única actividad de este órgano desconcentrado, porque además se le asigna un presupuesto de dos millones 603 mil 589 pesos por concepto del programa presupuestario 001, denominado Gestión y Apoyo Institucional. ¿Cuál es la tarea sustantiva de este ente público? ¿Es acaso recibir las donaciones de particulares? Esto es importante aclararlo. Por su parte, el segundo órgano desconcentrado tendrá como finalidad, abro comillas, la administración del patrimonio de la beneficiencia pública del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, tiene presupuesto de 10 millones 377 mil 145 pesos, que los distribuye en el programa presupuestario E-044, con el programa denominado Servicios de Salud con Calidad, que tiene asignado 5 millones 852 mil 875 pesos. Pregunto, 39 sillas de rueda, 2 muletas, 927 lentes de armazón, un bastón de apoyo, 3 andaderas, amparan la erogación de los 5 millones que tiene asignado este programa. ¿Cuántos de los ocho programas que otorga esta institución se entregan en la zona maya? Y los ocho programas son aparatos funcionales, de ayudas a salvar una vida, de bolsa de diálisis, de equipos médicos para comer mejor, para oírte mejor, para verte mejor, y una ayuda, una esperanza. ¿Por qué mayormente los apoyos se entregan en la ciudad de Chitumal, si este tiene suficiente presupuesto, que son 4 millones 524 mil 270 pesos, para el programa presupuestario, denominado Gestión y Apoyo Institucional? Pregunto, ¿cuál es la plantilla laboral de este órgano desconcentrado, y si su sueldo se eroga de este presupuesto, o proviene directamente del capítulo 1000 de la Secretaría? ¿Qué actividades administrativas sustantivas se realizan para erogar este monto de presupuesto? ¿Se tiene representación en los municipios de la zona maya, en la zona norte? Estas preguntas en lo que respecta a su Secretaría directamente. Por otra parte, el órgano descentralizado de los servicios estatales de salud, al que actualmente cuenta, vuelvo a repetir, con el presupuesto asignado de 4 mil 139 millones 394 mil 267 pesos, más la ampliación presupuestal de 2 mil 351 millones 23 mil 492 pesos, que suman un total de 6 mil 434 millones 417 mil 759 pesos, del cual lleva de vengado 2 mil 544 millones 12 mil 571 pesos, y pendiente por derogar o ejercer 3 mil 890 millones 405 mil 188 pesos. Pregunto, ¿podría informarnos a qué partida específica se destinó esta ampliación presupuestal? Puesto que ahora, según lo proyectado, el programa presupuestario es 0229, atención de salud, en los diferentes niveles, el cual tiene un presupuesto de 3 mil 349 millones 145 mil 172 pesos, por lo cual, versaré mis preguntas sobre este. Pregunto, ¿cuántos quirófanos se encuentran equipados con personal especializado, anestesiólogos, médicos cirujanos, de las diferentes especialidades, enfermeros? El Centro de Salud Rural Leona Vicario, ¿con cuántos médicos de planta y especialista cuenta? ¿Por qué no se ha gestionado un hospital de primer nivel para la zona maya? ¿Por qué se les cobra a los ciudadanos la gasolina de las ambulancias para poder trasladar a un enfermo de Felipe Carrillo Puerto al hospital de Playa del Carmen? Yo tengo los testimonios y los podría pasar. Si los integrantes de la legislatura realizamos un recorrido, esto es también para la Comisión de Salud y para la institución de salud, y uno propio que somos, insisto, dirigimos la Comisión de Trabajo y Previsión Social, si los integrantes de la legislatura realizamos un recorrido por los distintos hospitales y centros estatales de salud, hemos sabido que hay gente aviadora también, es importante yo creo combatir ese fenómeno muy recurrente en los regímenes pasados. ¿Pasaría usted, estaría usted de acuerdo para constatar la prueba en cuanto al equipamiento e inventario material y personal que debe garantizar la atención oportuna de la población? Pregunto, todos los trabajadores al servicio del Estado cuentan con afiliación al Issste, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Cómo parte de las prestaciones que son obligatorias para el Estado, especialmente maestros y médicos, o bajo qué régimen se encuentran? ¿Cuál es el número de médicos contratados por los servicios estatales de salud y bajo qué tipo de contrato? ¿Por qué es más alta la contratación del personal administrativo en comparación con el personal médico? Se esperaría que los médicos fueran el número más alto de empleados adscritos a su secretaría. De acuerdo con su informe, el personal administrativo no médico representa el 50% de su plantilla. Lo anterior, porque si el Estado no asume su responsabilidad frente a la previsión social, también está contribuyendo a negarle el derecho a la salud a sus trabajadores. ¿Cuál es el motivo que no se haya logrado construir un hospital del Issste de primera especialidad y al menos una clínica decente para la atención de los trabajadores y jubilados de esta institución que atiende principalmente a los trabajadores del Estado en los municipios de Solidaridad y Tulum? Y en ese sentido, porque entendemos que hay un Insabi, un Instituto de Salud para el Bienestar al cual ustedes pertenecen. ¿Qué tipo de atención médica brinda el programa médico en tu casa? Sí vi en el monitor algunas, pero si habría que ampliar otras, yo lo agradecería y no solo yo, sino yo pienso que los quintanarroenses enormemente. ¿Y número de personas atendidas por municipio? ¿Unidades médicas móviles se desplazan y cuáles son los municipios con mayor atención y tipo de atención? ¿A qué número puede la población para tener acceso a estos servicios comunitarios? Que son los siguientes, vamos a decir, programas con su clave presupuestaria. Es 034, atención de las enfermedades transmisibles, que tiene una asignación de 94.187.422.000 pesos. El programa presupuestario es 038, Servicios de Salud con Calidad, que tiene una asignación de 15.857.841.000 pesos. El programa presupuestario es 040, Vigilancia Epidemiológica, que tiene una asignación de 187.253.151.000 pesos. El programa presupuestario E042, medicina de laboratorio basado en la evidencia, que tiene una asignación de 89 millones 94 mil 904 pesos. El programa presupuestario E043, acciones de promoción y prevención para la salud pública, que tiene una asignación de 103 millones 656 mil 623 pesos. El programa presupuestario E048, protección contra riesgos sanitarios, que tiene una asignación de 38 millones 204 mil 124 pesos. El programa presupuestario K004, infraestructura en salud, que tiene un presupuesto asignado de 27 millones 359 mil 853 pesos. El programa presupuestario E001, gestión y apoyo institucional, que tiene una asignación de 234 millones 636 mil 377 pesos. No omito decir que efectivamente yo creo que se han hecho esfuerzos muy importantes para combatir el COVID-19, que esto yo creo que es a todas luces evidente. Sin embargo, como estamos en una comparecencia donde debe privilegiarse la rendición de cuentas con absoluta transparencia, hago estas preguntas y se las voy a hacer llegar por escrito, firmaditas, para que si ahorita no tienen los elementos o el tiempo para poder darme respuesta, me lo haga por favor por escrito. Y una vez más, bienvenida compañera Alejandra. Gracias, diputado Villatoro, muy gentil por las preguntas que también nos permiten hacer un análisis detallado de la distribución y ejecución de cada uno de los pesos que recibe la Secretaría de Salud. En términos generales, yo puedo contestarle que los grandes grupos en los cuales se dirige el presupuesto es precisamente a la parte de recurso humano y recursos materiales, hablando específicamente para el caso del recurso humano, el fortalecimiento de las áreas en los que no tenemos algunos médicos, enfermeras, existen diferentes rubros específicos en los cuales se hace la distribución de la contratación del grupo del área de la salud, del personal del área de la salud. Creo que si existe la posibilidad de poder hacer extensiva y muy detallada cada una de las preguntas, las respuestas que podamos dar, creo que sería una mejor oportunidad para poder contestar de manera extensa y con todos los elementos que tenemos para poder dar respuesta a cada una de ellas. En términos generales, alrededor de las preguntas que tengo aquí anotadas o de los puntos que fui anotando, con los quirófanos, el recurso humano destinado a estas áreas de los hospitales, la situación de los servicios de salud en la zona maya. La zona maya dispone de médicos, hospitales generales, hospitales integrales, centros de salud de primer nivel de atención, un sistema de referencia, atención prehospitalaria, que precisamente en esta administración se fortaleció con la entrega de diferentes ambulancias, hablando particularmente del tema, un punto que usted mencionaba de la gasolina en las ambulancias, que se hace la solicitud de cobro. Tenemos con los municipios la colaboración para poder hacer el traslado oportuno y de calidad de los pacientes con cada uno de los municipios. Entonces, podemos también compartir parte de los temas que se tienen dentro de los convenios, que precisamente ahorita tenemos que volver a reanudar para poder dar la atención oportuna y que los municipios también contribuyan en la red de prestación de servicios de salud. A mí me encantaría que fueran hacer un recorrido con todos nosotros, no nada más usted, sino la comisión, los directivos, aquí estamos, para que conozcan cómo se hace la distribución de los recursos, cómo se consumen también los recursos. Y por supuesto, las grandes necesidades que hoy día tenemos en todos los centros de salud y en los hospitales, hablando de estos dos grandes grupos, recursos humanos y recursos materiales. Tenemos, yo mencionaba ahorita un gran tema con medicamentos, estamos a la espera de la llegada de los mismos por parte de la compra consolidada. Quintana Roo se adhirió a esta estrategia nacional como parte de la política propuesta desde la Federación en términos de salud para la adquisición de estos insumos. Estamos a la espera de la llegada de los medicamentos. Para el caso general, pues del punto que usted tocaba de médico en tu casa, médico en tu casa es una estrategia que se genera en esta administración para poder acercar servicios de salud a grupos poblacionales con grados de vulnerabilidad mucho más marcados que el resto de la población. Y en ese sentido, yo mencionaba durante el discurso, este programa se dedica exclusivamente a la atención de pacientes que por alguna necesidad, por alguna situación, perdón, ya sea discapacidad mental, falta de posibilidad económica de poderse trasladar de su comunidad a los hospitales, o sea, algún problema de comunicación por cuestiones de idioma, no puede hacer posible la atención oportuna o por alguna condición de salud que le sea imposible o muy difícil el desplazamiento desde sus comunidades a los hospitales. Es ahí donde entra médico en tu casa, tiene cinco a siete puntos muy específicos a quienes va dirigida esta estrategia. Y creo que relacionado con cada uno de los programas presupuestarios que usted marcó en sus cuestionamientos, me parece que podríamos darle información por escrito, como usted así mencionaba, con el fin de que se dé de manera más extensa las respuestas a cada uno de los puntos. Gracias. Gracias a usted. Muy amable.